Música Buenas tardes ¿Cómo estás señorita? Bien gracias ¿Cómo me da un chaquete? ¿En negra? ¿Solo en ese color? Solo en ese color ¿Y qué otros? Estilo así en negra Solo eso Solo eso Ah bueno, muy amable Construir un nombre implica años de esfuerzo y sacrificio Destruirlo unos pocos segundos Mi nombre es Lorenzo Restrepo y hago parte del equipo de Qualicerve Empresa pionera en Colombia En la preparación de equipos de alto impacto en ventas y servicio Bajo la figura de cliente incógnito Una de las estrategias poderosas de Qualicerve Es la de entrenar equipos para que presten un servicio inesperado Es decir, un servicio que anticipa y supera las expectativas del cliente Servicio esperado genera satisfacción Servicio inesperado genera fidelidad y decisión de compra Llevamos dos años continuos trabajando con la empresa Qualicerve A nivel de proceso de formación, capacitación y cliente incógnito Y hemos encontrado que nuestros vendedores han reaccionado a la cultura de servicio Y hoy, dentro del proceso que llevamos a largo plazo Encontramos que nuestros vendedores capacitados Empiezan a tener espíritu de servicio Están desarrollando una cultura fuerte hacia el cliente final Y está empezando a marcar un diferenciador grande contra nuestra competencia Bienvenido a Pintacasa, mi nombre es Rubén ¿En qué le podemos colaborar? Adentro van a pintar a la pintura del interior Tenemos bien intensa Es una pintura del 99% antibacterial Es una pintura del 100% lavable Y lo más importante es la marca No hay nada de los más altas de lo que usted está buscando La iluminación Entonces yo le recomendaría a esos 2.8 A rodillo, tenemos todo Le hemos ofrecido un portafolio para intervenir a su gente Que consta de 3 elementos El primero, la definición de una cultura de servicio La segunda, preparación de equipos de alto impacto en ventas y servicios Y el tercero, la evaluación de la calidad del servicio bajo la figura del cliente incógnito Pero si usted está interesado solamente en uno de estos 3 elementos Cuente con nosotros Si usted está interesado en 2 de los 3 elementos O en el portafolio completo Cuente con nosotros Recuerde, un buen servicio Por bueno que sea Siempre es susceptible de mejorar Muchas gracias por su tiempo Coalicer La diferencia que marca la diferencia Muchas gracias Con nosotros Ahora Ahí Pero No A